¡Vengan a cantar el monstruo Sebastián para toda la ruta! ¡Arriba! 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 ¡Un amigo Sebastián! ¡Tenemos! ¡Gunten la muerte yo espero! ¡Diño no puedo evitar! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Debera, no! ¡Arriba! ¡No puedo evitar! No me olvides de este amor Reconozco mi amor Se levanta mi corazón Y vamos a romper Y me diré Y yo siempre lloraré Resumbando tu piel Tus sonrisas se me van Y aquí estás Oye, ya no me gustan más Tus sonrisas se me van Y yo siempre lloraré Y yo siempre lloraré Y yo siempre lloraré Pero es que no te bumble Y ya no me gustan más Y me digas todo el pueblo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!